Hola sectarios, como ya sabéis H.P. Lovecraft y sus contemporáneos publicaron los relatos en diferentes revistas. La más famosa fue Hueltares. Pues he descubierto que hay una editorial en Madrid que publica antologías por años recopilando lo más representativo o las obras literarias de más valor de cada año que se publicaron en la Hueltares. En particular yo he comprado, aquí vemos, la antología de 1936 y 1938. El interior es en blanco y negro, como era de esperar, siendo un facsimil, una reproducción del original y podemos ver las ilustraciones de la época. Inclusive en algunos sitios, más ilustraciones, el morador de las tiniebras de H.P. Lovecraft. Pues podemos ver anuncios de la época. Autogaselighter. Como curiosidad histórica me parece bastante interesante. Lo bueno que tiene además esta recuperación es que te permite descubrir algunos relatos que obviamente no conocías, como es mi caso. Es decir, hay una... Tiene su índice. Aquí podemos ver... Bueno, ahora estoy en la recuperación de... Este es el de 1936. Si veo el índice, puedo ver... Bueno, la ilustración de la cubierta. En Nui, verso. Ahí lo tenemos. De Clark Asmund Smith. Obviamente no me sonaba... Bueno, el autor sí que suena. Sí que me suena, pero el poema no. El fuego de Asur Banipar. Horror asegurado. R.E.H. De Barrop. Es decir, podemos ver... Descubrir algunos relatos de autores de que igual no conocíamos o autores que solamente conocíamos un relato relacionado con los mitos de Tulo. Ellos, el hombre de la plataforma. Aquí tenemos a Robert Brock. El necrófago sonriente. Este relato no me suena tampoco. El necromanza Nath de Clark Asmund Smith. Paraíso perdido. El kelpie. La prometida de Bar. El morador de las tiniebras. Obviamente este sí que... Sí que no se debería de sonar. De un tal HP Lovetraff. En definitiva, tenemos unas recopilaciones por años. Reproducidas con el formato... Reproduciendo la impresión que hubo en su época. Con las ilustraciones e inclusive con los anuncios. Y nos da una visión de lo que era más... De lo que la editorial ha considerado más representativo de ese año. O de una mayor calidad. La editorial, por cierto, se llama Barzum. Que yo no lo sabía. Pero resulta de que es un planeta ficticio. Una especie de Marte alternativo. Que aparece en algunos de los relatos de Barro. Que también es el autor de Tarzán. Así que el nombre de la editorial tiene su historia. Aquí tengo la recuperación de 1938. Y bueno, la ilustración de la cubierta. Comenzamos por un poema. Que es por donde Poe caminó. De un tal Lovetraff. El esqueleto con armadura. El jardín de Adolfa. De Carl Asmod Smith. Caminos. Este autor no me suena tampoco. Los ojos de la momia. De Robert Brock. Palomas del infierno. De Robert Howard. La isla durmiente. Tres caballos negros. De Derleck. Mira, ya tenemos aquí a Derleck. El espejo mágico. De Albert Algernon Bradford. La ciudad sin nombre. Lago de Graf. El hombre de Nieves. Justamente. De Burrops. Líneas escritas al comprender que debo morir. De Robert Howard. Y los lectores discuten sobre la revista. En The Aerie. Página 107. Bueno, vamos a ver ilustraciones de la época. Bastante oscuras. Supongo que era normal. Mira, esta ilustración me recuerda a cierta ilustración que había en Secretos de Arkham. El suplemento de la llamada de Tulu. Así que, si eres un fan de Pulp y de estos autores, tienes aquí una recuperación que por un lado te da una excusa para recuperar los relatos. Tenemos una posibilidad de descubrir relatos y autores de esa época que no conocías, porque muchos de ellos han caído en el olvido. De hecho, Lovecraft estuvo a punto también de caer en el olvido. Si no, hubiera sido por Arkham House. Y al final de cada revista tenemos un resumen de lo publicado en ese año. Es decir, resumen del año 1938. Cubierta de la portada y todo lo que incluía esa revista. La Wiltar es original de 1938. No he mostrado el, ahora que pienso, aquí lo tenemos. También para el 1936. Por cada año, los relatos diferentes que incluía la revista original de Wiltar es. El precio de cada revista, de cada recopilatorio, perdón, son unos 14 euros. Así que, bueno, tampoco es que sea excesivamente caro. Y como curiosidad es bastante interesante. Como ya he dicho, me parece sobre todo interesante para poder descubrir a autores que han caído en el olvido. Y relatos de la época de que, bueno, no se han llegado a recuperar o a hacerse famosos. Muchos de estos autores, de hecho, acabaron en el gajón de los olvidos. Si estás interesado en esta magazine, visita la boutique de Zotique. Que es el sitio en el que yo los compré. Si no me equivoco, tienen además una tienda física en Madrid. Y bueno, si quieres un poco más de información, como siempre, echa un vistazo a la caja de texto donde hay varios enlaces que te pueden ser de interés. Hasta luego, sectarios. Gracias. Gracias.